La alianza entre el Museo de Arte de Ponce y el Museo de Arte de Puerto Rico es un sueño hecho realidad. Desde hace mucho tiempo teníamos la intención de trabajar en conjunto, pero se logró ahora por razones de verdad un poco tristes, ya que a raíz de los terremotos en el sur de la isla el Museo de Arte de Ponce tuvo que cerrar sus puertas al público y entonces decidimos por qué no mostrar los tesoros del Museo de Arte de Ponce en nuestra sede, aquí en San Juan, en Puerto Rico. Y así fue como nos aliamos. Vamos a tener una alianza que va a durar dos años, cuatro exposiciones. La primera exposición que tuvimos fue dedicada al arte victoriano. Esta, en la actualidad, es la Edad de Oro del Arte Español, que recoge el esfuerzo del fundador del Museo de Arte de Ponce, Luis A. Ferré, y de su curadora en jefe, René Taylor, su primer curadora en jefe. Un museo que nació en 1959, muy importante para la isla, con una grandísima colección de arte europeo y también de arte puertorriqueño. El hecho está que en esta exposición se recoge el trabajo de este hispanista, de René Taylor, con 14 obras, de lo que se considera, lo que considera Jonathan Brown, lo que es la Edad de Oro. Difiere un poco de lo que los historiadores suelen decir, porque se habla siempre del siglo de oro español, que es el siglo XVI. En cambio, Jonathan Brown, que fue uno de los más grandes historiadores del arte español, consideraba que había que reunir la segunda parte del siglo XVI y el siglo XVII. En esa época fue la época de la discusión de la contrarreforma, es decir, de la reforma católica, y la Iglesia necesitaba expandir en América, a propósito, ya se había descubierto América en 1492, y necesitaba difundir sus ideales religiosos, el catolicismo, y entonces se valió de muchos pintores muy importantes y de escritores. En la exposición podemos apreciar obras del Greco, de Murillo, de Zulbarán, que son grandes maestros de la historia de la pintura, de la Escuela de Velázquez, de la pintura española. Por otra parte, vamos a tener obras que pertenecen a lo que se considera el renacimiento de las artes en España, y del barroco. Es una exposición que no solamente contiene pinturas, sino hay un par de esculturas, siempre temas religiosos, pero no todas las exposiciones, no todas las obras hablan del tema religioso cristiano. Hay obras seculares, es decir, que nos hablan de temas más directamente relacionados con la gente, con la España de su época. En este caso, estamos ante una obra de Antonio de Puga, un pintor del siglo XVI, que retrata precisamente lo que estaba pasando fuera de la corte, en España, en las calles de Madrid, en las calles de Sevilla, y esto es titulado La Sopa de los Pobres. Entonces, ven el dramatismo de los personajes, fíjense cómo esta figura de esta mujer está mirándonos a nosotros mismos, nos está diciendo, miren en qué condiciones estamos viviendo. Otra obra de corte secular es precisamente esta de Pedro Núñez, de Villavicencio, que retrata a estos dos jóvenes, niños de la calle, con estas calabazas, precisamente se llama Dos Niños con Calabazas, y está fechada en 1662. Es el otro lado de una España que, si bien tenía toda la colonia americana, etc., también en las calles la gente sufría el desamparo y la pobreza. Esta alianza para el Museo de Arte de Puerto Rico, así como para el Museo de Arte de Ponce, es una manera de hacer ver que la cultura está unida, la cultura está unificada. Es importantísimo para nosotros hacer ver la riqueza y la complejidad, ¿verdad?, que significa Puerto Rico, todo lo que hay, toda la diversidad. Y, por lo tanto, para el Museo de Arte de Puerto Rico es un honor albergar esta colección que surgió en 1957 y es una de las más importantes del Caribe, definitivamente, sobre todo por su colección europea. La misión del Museo de Arte de Puerto Rico es enriquecer la vida de todo lo puertorriqueño y todo el que nos visita a través de las artes visuales puertorriqueñas y de obras de arte que nos traen de otros países. ¡Gracias!